¡Suscríbete y activa la campanita! Honestamente no... Los gráficos no son tan buenos Este es Uruguay Podría ir a buscar lo que él votó, ¿no? ¡Suscríbete y activa la campanita! Tan solo están viendo cuatro manos Mucho, mucho tiempo Creo hermano, se agachó y me mató ¡Fragmentación! ¡Están disparando! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Fragmentación! 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 ¡Gracias! Te designaste como uno de los objetivos más buscados. Mantente alerta. Primero objetivos más buscados. ¿Cómo es esto? Estamos en la zona segura. Atentos al enemigo. En movimiento. Tengo miedo. Están disparando. Todavía no conozco a nadie que juegue y pueda jugar con eso. Me gustaría conocer a alguien que realmente tenga las ganas de estar aquí. ¿Para qué es esto? Es como un alcatraz. Estoy solo. UAB enemigo arriba. Me gustó este modo. ¿Cómo se llamará el modo? ¡Bajo fuego directo! Me gustó este modo. Algo sé. O sea, tampoco soy un pollo, digamos. El comercial, digamos. Puede que hay que cambiar el comercial. Porque el comercial antes mostraba, obviamente. El comercial antes mostraba, obviamente. Cuando se me ocurra el mercado. Que el comercial antes. Tuve que eliminado. Puedo jugar. Y la zona. Lo que queremos hacer con el mundo. Puedo jugar. Llegaba. Lo que quiero agar darte de la casa. ¡Puedo ver! No, no, no! Para eso sí. No, 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 no. No lo veo. No lo veo. Ya, perfecto. Gracias. No sé cómo estoy vivo, porque no lo sé, pero me pone nervioso igual. Aunque no lo sepa. Digamos que... No sé cómo se puede. 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 Ya cregué. ¡Vengo moviliendo! Están perdiendo terreno. No sé cómo se puede. 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 Están aquí. No sé cómo se puede. Pero bueno. Mundo se puede. Kawai. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ataque! Tengo 21 balas Gracias por ver el video.